materiales aquí si no podemos y podemos subirnos y hacer nuestras propias plataformas aquí hay que usar los escudos prefierta la música hacia la música muy buena al igual que primero será la música muy buena creo que es un género diferente son del mismo género pero es diferente yo creo que está más rpg más jdr perdón que el otro que marca de y el otro sea que le guste este género en las plataformas de nación a manjar mi cuento y y en Digo, desnar Es que, es que me quedo muy lejos Pero tío